Queridos amigos y amigas, les saluda el diputado Marcelo Chávez y en estos días tan especiales en que recordamos cómo se forjó nuestra patria, les quiero enviar un cariñoso y afectuoso saludo a ustedes y sus familias. En estos días donde prima la unidad, esperamos que las legítimas diferencias puedan converger hacia un espíritu de solidaridad y entendimiento entre todos los chilenos y chilenas. Estos son días de alegría y por supuesto deben significar la posibilidad de tener un mejor entendimiento entre todos quienes vivimos en nuestra patria. Si bien asumimos que estas son las fechas en las cuales celebramos la independencia nacional, porque en estricto rigor lo que conmemoramos es la primera Junta Nacional de Gobierno, esto tiene que ser motivo de una gran unidad para poder sacar adelante las grandes tareas que como país tenemos. Espero que estas sean fiestas para disfrutar junto a los amigos y junto a la familia. Y es por eso que te quiero enviar un cariñoso abrazo, esperando que puedas tener unos muy bonitos días de fiestas patrias, donde la chilenidad se vive con todo el alma. Con el afecto de siempre, tu amigo el diputado Marcelo Chávez. Gracias. 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 Gracias.